Sí, sí, la verdad que sacamos un buen resultado en Córdoba, eso nos permite tener una semana no relajado, pero un poco más tranquilo de la semana antes de enfrentar a Guaraní. Sabemos que igualmente vamos a salir a buscar los tres puntos, tenemos que ganar de local en nuestra cancha, así que esperemos que eso suceda. ¿La obligación lo mismo va a ser de San Martín, más allá de la ventaja? Obviamente, obviamente, pensamos en salir a atacar, en salir a ganar de local con nuestra gente, tenemos que no sufrir, ya lo pasamos demasiado con Guaraní, así que este partido tratamos de salir a buscar el gol tempranero como se dio en Córdoba. Se han convertido en un equipo duro, difícil, que las corre todas, que muerde en todos lados. Sí, creo que era lo que vino el nuevo cuerpo técnico a pedir eso, creo que estamos haciendo de poco cada vez mejor y solidificando cada día más para que los errores cada día sean menos. Tienen la ventaja, pero imagino que no se confían para el sábado. No, no, seguro, obviamente estamos más tranquilos que el fin de semana pasado, pero obviamente tenemos que entrar sabiendo que nosotros tenemos que buscar el partido del minuto cero y seguir sumando para, como te dije antes, seguir creciendo nuestra autoestima y la solidez del equipo.